68 años de vida cumplió formalmente la población 30 de marzo, territorio que comenzó como un campamento pequeño, pero que rápidamente logró ser urbanizado por medio de la construcción de varios hogares. Quienes llegaron a vivir a esta zona eran todos de la comuna, en su mayoría del sector de Juan Aspé, quienes emigraron hasta los cerros para escapar de las inundaciones que se generaban durante el invierno. Para poder compartir con los vecinos más mayores, se realizó una once comunitaria para luego dar paso a una serie de actividades. Patricia Sangüesa, primera directora de la Junta de Vecinos, se refirió a este punto. La primera actividad que se realizó fue la once comunitaria con toda la tercera edad, después se realizó el show de talento y la tercera actividad fue el campeonato ping-pong. La cancha de la población es usada por diversos clubes para jugar fútbol, su buena ubicación y cómodos espacios invitan a reunirse en torno al deporte en este punto. Es por este motivo que se organizó un campeonato de fútbol para premiar a sus participantes. Félix Saavedra, presidente del Club Deportivo Figuritas FC, agradeció la invitación. Recibimos la invitación por parte de la Junta de Vecinos 30 de Marzo, a la cual ellos nos prestan la cancha para poder hacer nuestro entrenamiento y apoyamos con el tema de traer a los equipos participantes al torneo de aceleración del 68 aniversario de 30 de Marzo. En la sede del sector se realizan clases de tango cada jueves a las 19 horas. Es gratuito y abierto al público en general, por lo que si desea aprender sobre esta disciplina, solo debe llegar con todo el entusiasmo. Elba Cabello, integrante del taller y delegada de la población, comentó que se estarán presentando el sábado 6 de abril en el cierre de las actividades. La actividad del tango se está realizando todos los días jueves a las 19 horas, aquí mismo en la sede monumental de la población. Así que todos cordialmente invitados y cada vez que se hace algún evento benéfico o alguna actividad tan linda como la de estar presente en la población, en las actividades, ahí estamos nosotros también con nuestras presentaciones. La celebración finaliza el sábado 6 de abril en la intersección de las palmeras con Orella y a contar de las 11 de la mañana. Tendrán diversas presentaciones musicales. Margarita Soto, presidenta de la Junta de Vecinos y María Vélez, invitaron a la comunidad a sumarse a esta celebración. De las 11 de la mañana estarán disponibles los stand de comida y feria de las pulgas para después continuar con un show desde las 5 de la tarde. Margarita, para ustedes, ¿qué significa estar celebrando 68 años de esta población? Es que somos historia. Entonces, llegamos acá en unos cerros arenales y ahora a ver que está todo ya poblado. Estamos felices, felices de poder celebrar nuestro 68 aniversario. Aprovecho de estar invitados para el stage que tenemos un gran evento, así que no se lo pueden perder. Tenemos grandes artistas, locales, o nacionales, van a ver, están, bueno, de todo. Así que no se pierdan esa gran actividad que tenemos el 6 de abril, desde las 3 de la tarde también, que también vamos a realizar la actividad para los niños, para que lo pasen bien, para que vengan en familia. El cierre contará con la participación estelar de la gran magia tropical, junto a destacados artistas como Cali Tropical, Tricandela, Alexander Cabrera, El Charrito del Pueblo, Jacqueline Campos, La Morenaza del Pueblo, San Antonio Bohemio, Milonga Tango San Antonio, Jorge Venegas, Luis González, El Rey de la Nueva Ola, Juan Torres, Emerson y Darón.